Un placer tenerte acá, así es, que se repita. El chory, la pinta y todo. ¿Te ha gustado acá? Uy, muy sabroso, muy bonito paisaje, y muy todo bien arreglado para, dispuesto para. ¿Cómo van los a darme? Súper bien. ¿Qué bueno? Acá disfrutando del calor. Capitán de los Siete Mares. Pasaba esta última, la descripción. Ahorita lo tomamos hacia allá. Ahorita lo tomamos hacia allá. Mira la estatura, aquí va una línea así. Ah, sí. Ah, sí. Te veo un poco estresado. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Gracias. Gracias.